Nos quedamos en la localidad de Los Mártires porque sobre la calle 24 con la avenida Caracas, ahí se están realizando demoliciones precisamente algunos predios que habría incautado la policía a bandas criminales, pues aledaño a esos predios también hay viviendas y hay gente que vive allí y gente que a las 4 de la mañana no esperan que le hagan una demolición, pues allí sucedió y estuvimos acompañando esta denuncia. Habitantes del sector del barrio Santa Fe en la localidad de Los Mártires denunciaron que un muro y el techo de una vivienda cayó encima de dos personas que dormían en horas de la madrugada por la demolición de varios predios aledaños a las viviendas que la policía allanó donde operaban bandas criminales, pues las labores de demolición comenzaron a las 4 de la mañana, sorprendiendo a quienes dormían a esa hora. Estábamos durmiendo esta madrugada alrededor de las 4 y 20 de la mañana con mi hijo Cristian y un compañero que es extranjero cuando de repente comienzo a escuchar la retroexcavadora rompiendo la pared del edificio adyacente, el cual ellos no sé si les habían dado la autorización de comenzar demolición a las 4 de la mañana. Me llamó William, el vecino, el compañero vecino, pues, y estaba también temblando el edificio. Él, cuando me dijo que de tener advertencia que está temblando las paredes, que estaban temblando, yo noté eso. Él dijo de despertarte, de estar alerta, pues. Y estaba medio dormido, no quería, yo quería quedarme como dormido, pero mejor me levanto, me levanto, dos segundos caen los ladrillos en la cabeza, donde está la cabeza. Y cuando estaba ya por la puerta, me cayó un ladrillo aquí, ese segundo milagro, y si estaba así, me toca la cabeza. La demolición que tuvo lugar en la calle 24 con la avenida Caracas, en el barrio Santa Fe, dejó a dos personas con lesiones en su cuerpo. Le informo a mi hijo con el señor que estaban enseguida, que están demoliendo el edificio, están cayendo escombros en mi techo, en nuestro techo. Cuando, en segundos, se vino todo abajo, el techo colapsó, ladrillos cayeron sobre mi hijo, en la rodilla, al lado mío. El señor que es extranjero, le cayeron todos los escombros, quedó cubierto. Los lesionados que fueron trasladados a centros asistenciales fueron dados de alta, horas después con algunas lesiones que no revistieron gravedad. Salí de mi pieza automáticamente, lo saqué de los escombros, y en ese momento salieron las demás personas del edificio a ayudarnos, porque, pues, la situación se volvió un caos. La inconformidad de las personas que viven en los edificios aledaños, se da porque aseguran que nadie les avisó de la demolición, y menos que comenzaría en horas de la madrugada, y que no tuvieron en cuenta que el sector estaba habitado. La irresponsabilidad... Le aviso a los ingenieros de que hubo una tragedia en mi habitación, en la cual ellos se rehusaron a ir a revisar, a ir a tomar, a percatarse de la situación. ¿Detuvieron la excavación que estaban haciendo? No la detuvieron la excavación en el momento, no la detuvieron en el momento, se demoraron alrededor de unos 10, 15 minutos más para detenerse. Ahora temen que a causa de la demolición las estructuras que quedaron en pie se debiliten y puedan tener problemas de colapsar.